Música 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 El que hace la vida, el que hace el reglante Y no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve Y la promesa se vive en el que amanecer Y no se ve, no se ve, no se ve, no se ve A ese nivel, no se ve, no se ve Y hacemos, hacemos, hacemos Se nace, volvemos el propio margeno Y hacemos, hacemos, hacemos Hoy día, volvemos el propio margeno Revolvemos